... ...como veis ya está más de medio campo pues puesto los tepes y mañana por la mañana concluirá... ...la instalación del CESPE en todo lo que es nuestro estadio de Inarejo... ...y bueno pues simplemente lo que quiero volver a reiterar aunque ya lo he hecho en varias ocasiones... ...es que la gente, que los ciudadanos de Inarejo y que los aficionados al fútbol sepan... ...realmente cuál ha sido la obra y lo que se ha hecho en nuestro campo ¿no? Hay que dejar claro que el equipo de gobierno socialista lo que ha hecho es una realidad... ...no es ningún dibujito ni ningún proyecto que se queda en el aire y lo que realmente hay que destacar... ...es que la obra en sí pues no ha consistido solamente en la realización de poner un drenaje y ya está ¿no? ...se ha levantado lo que es todo el terreno 50 centímetros casi... ...se ha sustituido la arena y la tierra donde se va a asentar el CESPE... ...una arena y una tierra de primera calidad... ...teniendo en cuenta lo que nos dice la empresa instaladora que es una empresa de mucho prestigio... ...una empresa española que viene de instalar campos de primera división... ...como es por ejemplo Santiago Bernabéu, algunos también vienen de Mestalla... ...pues que hemos escogido una arena, una tierra de muy buena calidad... ...que va a permitir que lo que es el CESPE se instale y se asiente cuanto antes... ...y las complicaciones que se han tenido... ...pues por ejemplo hemos tenido que cambiar en una reunión previa el tipo de CESPE... ...por las temperaturas que tenemos aquí, porque el CESPE... ...ha venido de una finca diferente, ya que la empresa nos recomendó que fuese así... ...y entonces nosotros hemos atendido a los que saben realmente de esto... ...a profesionales de la instalación de este CESPE que como sabemos es una obra muy particular... ...aparte también de lo que es el drenaje que se ha hecho... ...más de 180 metros de tubería a lo largo y a lo ancho del campo de Linarejos... ...también hemos puesto y adecentado unos banquillos que van a modernizar también... ...pues la visión del terreno de juego y vamos a intentar que la comodidad... ...pues también sea evaluarte en esta obra ¿no? ...sin duda alguna lo que al final se pretende es conseguir que... ...que este campo pues tenga una categoría y una dignidad propia del club... ...y de donde va a jugar pues en segunda B ¿no? ...que precisamente eso es lo que nos permite que esta obra pues conlleve... ...lo que conlleva en general ¿no? Aparte de esto como vemos también se van a instalar las nuevas porterías... ...nos va a permitir que todo, todo, todo lo que conlleva lo que es el campo... ...pues se vea, se vea de muy buen, de muy buen ver en este sentido... ...y que se pueda disfrutar. Con respecto a lo que, a lo que un concejal del Partido Popular nos indicaba... ...con la penalización del retraso de la obra... ...mire, la obra, como toda obra, pues conlleva sus modificaciones y sus circunstancias... ...con respecto a la penalización, a día de hoy lo que nos importa al Ayuntamiento de Linare... ...y al equipo de gobierno socialista es que la obra se realice con la mayor precisión... ...con la mejor calidad y que responda a lo que nosotros esperamos de ella... ...si alguien va a velar por los intereses económicos de los ciudadanos... ...precisamente somos nosotros... ...porque al final lo que vamos a concluir no es solo un interés económico... ...es un entorno deportivo como el que vamos a conseguir en Linarejo... ...pues muy decente, es decir, en tres meses o en cuatro meses hemos conseguido tener... ...unas instalaciones de un campo de cepa artificial... ...vamos a disfrutar personalmente de un marcador nuevo... ...y precisamente de un campo de primera categoría... ...eso es lo que al fin y al cabo es el cambio que Linarejo va a tener... ...por parte de no unos bancos como él decía, sino casi cuatro mil asientos... ...que le dan otra visión y le dan otra forma a este campo municipal. Mire, electoralista precisamente no, porque es un concejal encima que viene de la legislatura anterior... ...no puede decir que esto se ha hecho a prisa y corriendo porque sus compañeros le podrían haber informado... ...que las comisiones de deporte del Ayuntamiento, las comisiones informativas se han venido... ...hablando de este tema desde hace mucho tiempo... ...aparte, nosotros nos hemos coordinado con el club para responder a las necesidades que ellos nos exigían... ...y evidentemente, algo es importante que es cambiar un césped... ...que es donde se va a realizar la práctica deportiva... ...pues, como he dicho anteriormente, en una categoría bastante digna e importante... ...como es la categoría de bronce del fútbol español... ...y sin duda alguna, eso es lo que nosotros hemos respondido... ...desde luego que me hubiese encantado que se hubiese celebrado el trofeo de Ciudad de Linares en su fecha... ...pero no es el trofeo de feria, eso es algo que evidentemente el desconocimiento... ...del concejal del Partido Popular, pues le hace caer en su siempre orgulloso forma de hacer las cosas... ...que es la mentira, ¿no? ...orgullosamente ellos mienten y espero que sea por desconocimiento... ...reyendo en las buenas intenciones de los otros partidos políticos... ...del otro partido político que también está en este ayuntamiento... ...y que sin duda alguna, su desconocimiento pues nos lleva, le lleva a crear esa confusión entre la ciudadanía... ...desde luego que las cosas se están haciendo muy bien... ...y con respecto a que no se ha hecho nada, mire, decía que en 30 o 20 años que él no sabía... ...son 16 años los que lleva gobernando el equipo de gobierno socialista en este ayuntamiento... ...que precisamente son los 16 años que lleva perdiendo el Partido Popular en Linares... ...y que este concejal precisamente lo sabe bastante bien porque ha estado en estas legislaturas... ...desde luego que en estos años Linares ha mejorado mucho en sus instalaciones deportivas... ...como hemos visto tanto en San José, donde tenemos un pabellón nuevo, donde tenemos las pistas cubiertas... ...el campo de césped artificial, la zona de la sala de tenis de mesa... ...se han hecho muchas, muchas, muchas cosas en estos años... ...así como también pues la adecuación de Linaresjos que poco a poco está dando sus frutos... ...y próximamente como vamos a ver, unas gran instalaciones en las que se va a convertir Mariano de la Paz... ...en el momento que nosotros pues hemos tomado la decisión de llevarla a cabo y de que... ...las instalaciones deportivas de la ciudad de Linares pues sean acordes tanto con la ciudad... ...como con la gente que practica el deporte, un deporte que tiene que ser de primer nivel... ...y yo digo una cosa, si con las instalaciones como las tenemos hemos conseguido... ...los riesgos históricos de los deportistas de nuestra ciudad... ...evidentemente también lo vamos a tener con la mejora de las instalaciones... ...sin más, lo que no puedo decir más es que electoralista es sin duda alguna sentarse delante de un ordenador... ...crear un diseño y como él dijo que nos deja con la boca medio abierta... ...medio abierta de que se cree que los linarenses han sido ingenuos... ...y se lo han demostrado en las elecciones como evidentemente el Partido Popular... ...ha vuelto a perder las elecciones recientemente que es lo que deben de ser conscientes... ...ingenuidad es lo que ellos pretendían que la gente tuviese con un diseño hecho por ordenador... ...nosotros, vuelvo a reiterar que desde el equipo de gobierno socialista hablamos de realidades... ...una realidad tan importante como es la mejora de este campo... ...que va a concluir el sábado, o sea mañana... ...y que vamos a poder disfrutar de esta manta verde de un césped de primer nivel... ...con una empresa española a la cual es cierto que hemos tenido que esperar el suministro... ...pero se ha hecho porque venían de gestionar campos como he dicho de primera división... ...y eso es lo que tenemos aquí, un campo de primer nivel... ...un campo con un césped de primera división... ...y que sin duda alguna no nos va a dejar nada más que buenas sensaciones... ...buen sabor de boca con esta obra que hemos realizado... ...para el club que va a obtener sus rendimientos y para la ciudadanía... ...que va a poder disfrutarla desde el primer partido de liga en casa el día 30... ...viendo como Linares juega en un campo muy digno... ...y que próximamente y en diferentes etapas... ...pues sin duda alguna tendremos que seguir mejorando lo que es el estadio de Linarejo... ...y convertirlo realmente en un estadio de primer nivel... ...y de la categoría que el club tiene y que tiene por supuesto y sin duda alguna su afición... ...que al fin y al cabo es la que mueve también los valores de que el ayuntamiento... ...se preocupe de que la afición pues se sienta muy cómoda en su casa... ...eso sí, sin perder lo que es para todos los linarenses nuestro campo... ...que es cierto que es viejo pero nuestro. Bueno pues la empresa está cumpliendo lo que nos refirió en último momento... ...una vez que estaba recibiendo ya los suministros de los Tepes... ...es decir que mañana terminan... ...nosotros hemos estado comentando con el club... ...el club pretende que se mantenga los 10 días que tienen que dejarlo... ...para que realmente pues estén en las mejores condiciones posibles... ...y supongo que pues le permitirá... ...como me decía el otro día Torres... ...el fútbol son centímetros y necesitan practicarlo aquí... ...entonces pues supongo que tendrán 3 o 4 días, 2 o 3 días... ...para poder entrenar justamente antes del partido del día 30... ...que es cuando va a estar en las condiciones óptimas y perfectas...